Baby, Freddy, te vas, dímelo a ti Cuando cae la noche se prepara y busca algo que hacer Hay varios que están detrás de ella pa' salir y beber Quiere despertar si no recordas lo que hizo ayer No quiere saber de los hombres solo pa' aprender Pero yo sé lo que le gusta en realidad Soy su debilidad Esa tipa una salvaje cuando sale lo menea Escucha el reggaetón, se calienta y duro perrea En la pista ella rompe, sabe que está buena Una disco por noche cuando llega es la dueña Una salvaje, sale lo menea Escucha el reggaetón, se calienta y duro perrea En la pista ella rompe, sabe que está buena Una disco por noche cuando llega es la dueña Cuando sale a bailar la rompe en tres, lo estaba subiendo y ya lo bajo otra vez El perreo está al suelo como ella sabe, ninguna de las pistas puede hacerle compé Un brazo de skinny le cuesta subir, con esas nalgas que son trending topic Sus followers suben de mil en mil y cuando paso por su lo se pone horny Quiere que le baile hasta que la disco cerra Nos vamos en el coche al hotel a bellaquear Cuando la tengo en mi cama pienso en donde terminar Esta niña es una fiera y me calienta con mirar Esa tipa una salvaje cuando sale lo menea Escucha el reggaetón, se calienta y duro perrea En la pista ella rompe, sabe que está buena Una disco por noche cuando llega es la dueña En toda la sala la conocen De una se la llevan para el VIP Ella siempre fuma y no tose El humo boca a boca me lo pasa a mí Las luces le resaltan esa cara Cuando ella me lo mueve a mí me mata A su lado tiempo no me pasa Esa tipa una salvaje cuando sale lo menea Escucha el reggaetón, se calienta y duro perrea En la pista ella rompe, sabe que está buena Una disco por noche cuando llega es la dueña Una salvaje, sale lo menea Una salvaje, está y duro perrea En la pista ella rompe, sabe que está buena Una disco por noche cuando llega es la dueña